hola traemos para ti un pequeño análisis sobre el tráiler de fórmula 1 2019 que ha sido lanzado el día de hoy así que te invito a quedarte para fórmula 1 va a haber dos versiones aniversario edición que llegará el 28 de junio de 2019 y va a incluir al ferrari de fernando alonso y el mclaren de louis hamilton y jenson voto también tenemos la legends edition que será lanzada con un acceso anticipado de tres días el 25 de junio de 2019 en donde estará en un mclaren y un ferrari del 90 protagonizados por la leyenda hayton cena y alain frost quienes son recordados por su rivalidad entre este brasileño y francés además es grandioso tener estas dos leyendas en la fórmula 1 en donde además incluye un acceso para invitados en el modo trayectoria que el modo trayectoria es aquel en donde las dos ediciones anteriores lo llegamos a ver teníamos automóviles clásicos y nos llegaban ciertas invitaciones para participar con estos autos en ciertos eventos con distintos modos que se conservan modo exhibición modo contrarreloj adelantamiento punto a punto y en esta ocasión competiremos contra china y frost por lo que indudablemente la experiencia mejorará además de que los gráficos son cada vez más realistas en el trailer lo que vamos a ver es un mercedes un ferrari king raikkonen daniel ricchiardo los bloqueos en el gran premio de china el ferrari y los boxes las salidas de mónaco austria bélgica francia y además vemos la lucha contra el reloj y otra característica es que vamos a ver un poquito de la fórmula 2 que va a venir totalmente actualizada va a tener nuevas cinemáticas y además la fórmula 1 podrás jugarla en modo comentarista en modo trayectoria de los grandes premios las cámaras de los monoplasas indudablemente nos permiten ver más a detalle y el enfrentamiento entre charlie clay y hamilton lo tendremos nuevamente en esta edición de fórmula 1 2019 recuerda que puedes dejarnos todas tus dudas en comentarios y próximamente traeremos para ti la review